Hoy los invito a vivir una experiencia única con Avianca y la nueva Business Class Américas en rutas seleccionadas. En los Avianca Lounge podrán relajarse en un ambiente exclusivo, disfrutar de una variedad de comidas y bebidas mientras esperan la salida de su vuelo. Además, abordaje y desabordaje prioritario. Miren el espacio, es amplio, tiene asientos que ofrecen mayor reclinación, descansa brazos amplios, pensado para que disfruten de una comida agradable durante el vuelo y para complementar una selección de bebidas y licores. Relájate a bordo con el Amenity Kit de Mola Sasa y Loto del Sur en vuelos nocturnos de más de 4 horas.